La actriz Dagna García sufre dolorosa pérdida. Hoy es un día muy triste para Dagna García y así lo ha hecho saber la actriz. Desde sus redes sociales, la intérprete colombiana ha comunicado así a sus casi 4 millones de seguidores que ha perdido a uno de sus más grandes amores. A través de un mensaje de despedida, la protagonista de Pasión de Gavilanes ha rendido tributo a la que ha sido su fiel compañera. Hoy se va mi nena, mi gran amor de 16 años. Gracias por enseñarme a amar de una manera que no conocía. A cuidarte, a acompañarnos, a divertirnos, a ser más que dos cómplices. Arranca su sentido escrito a su perrita Luna. Te amo, buen viaje mi luna, nuestro amor es inmortal. Los angelitos ya te cuidan en el cielo. Hasta pronto mi amor, mi luna, mi sol y mis estrellas. Concluyó emocionada junto a una entrañable imagen de ambas. Su preciosa Luna ha sido testigo de sus momentos más felices, como el nacimiento de su hijo y de los menos bonitos, como su contagio del coronavirus. Y siempre ha estado al pie del cañón y regalando felicidad. Buen viaje pequeña, que descanse en paz. Pero qué opinas tú de esto, déjale aquí debajo un bonito comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!